Amigos, nos encontramos en el municipio de Benito Juárez, en la cabecera municipal San Jerónimo. Dentro del seguimiento que le hemos dado y le hemos presentado a usted acerca de las escuelas que en este municipio principalmente fueron dañadas por la tormenta tropical Manuel en el 2013, muchas de ellas reubicadas en otras zonas supuestamente más seguras para evitar que se inunden nuevamente en caso de que se presente un nuevo fenómeno meteorológico, hoy nos encontramos con este, que es el Centro de Atención Múltiple Silvia Figueroa. Esta escuela estuvo ubicada o está ubicada actualmente en la parte central de la cabecera municipal. Ahí el agua entró en aquel tiempo, en aquel año y inundó totalmente la escuela. Las autoridades del gobierno federal aprobaron su reconstrucción y para eso buscaron un terreno más seguro, el cual lo encontraron en esta parte del cerro, en esta parte alta del cerro de aquí de San Jerónimo. Como usted puede ver, estamos hablando de un lugar totalmente alto en el que se optó por construir estas dos escuelas. Sin embargo, a casi cuatro años del paso del ciclón y de la inundación que generó en las escuelas, vea usted hasta el momento cómo está este Centro de Atención Múltiple. Creo que las imágenes dicen más que mil palabras. Una escuela que la verdad está a un 50% de hacerse, cuando se suponía que había recursos aprobados ya por el Fondo Nacional para Desastres Naturales, Fonden, que esta escuela ya se debió haber terminado, ya debió estar funcionando y que hasta la vez forma parte del grupo de instituciones educativas que se reconstruyeron o que se hicieron en otras partes, en otros municipios, después de la tormenta Manuel y que a la fecha, casi cuatro años después del fenómeno meteorológico, están sin ser ocupadas. Y en este caso, sin ser concluidas. Como usted puede ver, las láminas están en el suelo, no tiene techo. En algún momento presentamos esta nota también hace aproximadamente dos años, cuando nos encontramos las paredes de las aulas totalmente dobladas, que fueron dobladas por el viento y la lluvia. Al parecer, esas críticas, esos señalamientos, dolieron a quienes se encargan de la construcción y vinieron y literalmente amarraron con alambres las paredes para que se pudieran sostener los muros nuevamente. En una situación que la verdad resulta increíble, ver cómo los recursos que se aplicaron para esta escuela, como usted puede ver, aquí está el alambre que está sosteniendo la estructura de la pared, la cual si se mueve, pues, como usted escuche, está totalmente floja, débil. Estos alambres son los que sostienen las paredes. Entonces, junto a esta escuela está otro plantel, que es un jardín de niños, que también se encontraba en la parte baja del municipio, de la cabecera municipal. Este también fue inundado en aquella ocasión y se optó también por construir uno nuevo en esta parte alta del cerro. Se trata del jardín de niños Lucía Alcocer de Figueroa. Ahí está la mampara y ahí dice Secretaría de Educación Pública realiza acciones de reubicación a través del programa Plan Nuevo Guerrero en el plantel Jardín de Niños Lucía Alcocer de Figueroa. El Plan Nuevo Guerrero, hace unos días las autoridades federales presumían que ya se habían concluido las obras en Guerrero. Sin embargo, creo que esta es la mejor muestra de que esto no es así. Este plantel sí está construido, ya se terminó por lo que podemos ver, pero a la fecha nadie lo ocupa. Está sin ocupar, por qué razón no lo sabemos, pero cerrado con un candado, las aulas terminadas, los sistemas de aire acondicionado colocados, las aulas hechas y no se ocupa, quién sabe por qué. El problema de esto es que al paso del tiempo, al no ser ocupados estas escuelas, pues el deterioro comienza y se comienzan a echar a perder lo que son ventanas, cuadros, aires acondicionados y en algunos casos, algo peor, se los roba la gente, como hemos visto en algunos otros planteles en que se han robado los compresores del aire acondicionado, así como algunas ventanas y puertas de los salones de clase. Esta es una realidad que vivimos en este municipio de Benito Juárez, donde aproximadamente el 90% de las instituciones educativas fueron dañadas durante la tormenta tropical Manuel en 2013 y sin embargo, solamente se ha presentado un avance de aproximadamente 10% en todas las escuelas que están en este municipio, el cual pues fue el más dañado en Costa Grande durante el paso del fenómeno tropical. Aquí están los dos planteles, un jardín de niños, un centro de atención múltiple, o bueno, si usted no lo entiende, a mí se le llama, es una escuela de educación especial, pero una sin terminar y la otra terminada y sin usarse. Desde San Jerónimo, soy Rodolfo Valadez para Canal 6. Gracias.